Pero cómo es posible que teniendo tanta tierra, estemos nosotros pasando necesidades. Tú sabes los edificios y los hoteles que se pueden hacer en este terreno. Míreme, esto es mío. Este viejo ya tiene que irse porque ya no aguanto más, no aguanto más. Demasiado tierra, mira, mira, como que yo soy agricultor. No, no, no. ¿Sabes los complejos hoteleros que salen aquí? No, 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 no. Dios mío, por ese viejo tenía tierra. Si digo tenía porque ya eso es mío. Ya esto es mío. Señor Benjamín, ¿cómo estás? Ya usted ve, doctor, ¿cómo le va? Excelente. Guau, qué bueno que vino rápido, doctor. ¿Para mí un placer trabajarle? Sí, doctor, miren, estaba observando todas estas propiedades del viejo. Usted sabe que el viejo, lamentablemente, está en una situación precaria. Tenemos que hacer algo con esta tierra. Usted sabe que somos muchos. Pero yo quiero saber, más o menos, en cuánto está valorado todo este terreno, doctor. Benjamín, este terreno vale mucho dinero. ¿Usted ni se imagina lo que cuesta este terreno? Sí, doctor. Yo me puedo hacer una imaginación, pero yo creo que usted me diga el monto real en lo cual podamos venderlo. El monto real, exactamente, está entre los 200, los 120 millones de dólares. ¡Oh! ¿Y si usted no lo sabía? Bueno, entonces, doctor, oiga lo que vamos a hacer. Mis hermanos no tienen capacidad. Y a mí me gustaría que usted pusiera. Vamos a hacer un negocio. Usted me apoya y yo lo apoyo. Usted ponga todos los documentos, los papeles, el nombre mío, doctor. Pero, Benjamín, no sé malo qué le voy a decir. Número uno, eso es contra la ley. Número dos, usted sabe que yo no me ando vendiendo así. Eso es contra su propia familia. Doctor, lo entiendo y discúlpeme si usted se ofende. Pero la ley son ustedes. Los abogados son los que conforman la ley. ¿Qué usted cree de 7 millones de dólares? Es cuando se venda todo este terreno, doctor. Señor Benjamín, mire. Usted sabe que hablando las cosas se resuelven. Eso es importante. Usted sabe que hay que mover muchas, muchas piezas. Pero usted puede tener seguro que eso no será problema. Eso va a quedar perfectamente como usted ha pedido. Y despreocupese por todo lo que usted tenga que mover. Porque de los otros me encargo. Usted se encarga de colocar eso en mi nombre y de venderlo. Y olvídese que usted tiene que mover el mundo. Porque el mundo se mueve como efectivo. Olvídese de eso. El dinero hay. Olvídese, está bien. No hay problema. Esto se le va a resolver. Gracias. Le estaré dando noticias. Le estaré llamando esta tarde. Ok. Gracias. No sé qué hable. Y la situación del viejo no es fácil. Pero más fácil, más difícil es de nosotros. Que estamos nosotros soportando. Estamos con nosotros soportando. Porque nosotros somos millonarios. Millonarios. ¿Cómo así? Hoy en la mañana yo fui allá a los terrenos del viejo con el abogado del viejo. Y el abogado me dijo a mí que ahí había dinero que nosotros no lo vamos a gastar. Tú crees, tú crees, tú crees. Voy a ver. Ay, con el dinero que hay ahí. Pero, pero ¿de cuánto se está hablando? Se está hablando de 250 millones de dólares. ¡Hola! Pero lo que se está hablando. Lo que usted quiera. Su vehículo, lo que usted quiera. Su apartamento, todo. Pero eso es una vez. Hay que picharlo. Ahora bien. Entonces, ¿cómo va a haber ese dinero? ¿Cómo lo hacemos para qué? Para que el dinero no lo vamos a hacer. Ahora bien. ¿Qué tiempo tiene el viejo? El viejo tiene ocho meses en cama. No, mejor. Ya el viejo no va para ningún lado. Pero la gente quiere decir. Ya no quiere dejar de comer. Ya. Si el viejo no mejor es que. Porque yo no va a hablar claro. Al viejo ya hay que dejarlo descansar. Hay que matarlo ya. ¡No, señor! Papá. Yo entiendo. Yo entiendo que decir que el viejo no tiene cuando no descansar. Yo le decían. No, no, papá. No, no, papá. No, no, papá. No, no, papá. No, 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 no. ¿Cómo vamos a matar al viejo que se ha bajado por nosotros? El viejo no puede más. Cuando Dios quiera, que se me lleve. Claro, claro. Usted me entiende, yo estoy con él. El viejo también lucha. Hay que salir del viejo. No, casi no. No me voy a meter. A salir del viejo tampoco. No. ¿Ustedes no están de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Esa gente que se cuide. Al viejo hay que salir del viejo. Porque el viejo es lo que está cogiendo lucha en esa casa. Tú lo oyes a ellos, pero ninguno atiende al viejo. Ninguno. El viejo ya lo que está cogiendo lucha. Se está haciendo todo en esa cama. Vamos a salir del viejo. Tranquilo, yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a salir del viejo. Mi hermano. Sabe que yo vine a ti porque me hablaron de ti. Oh. Y yo quiero que tú me haga un trabajito por ahí. Fíjame que trabajo porque yo hago mucho trabajo. No, un trabajito sencillo. Tú me secuestres dos personas que tengo por ahí. Háblame del incentivo. ¿Cuánto hay? Bueno, yo te voy a dar 50 mil pesos. Es una burla o... Tú me estás mandando el chiquilante que te traiga dos vascajas de pan. No, mi hermano. Yo te estoy diciendo lo que yo te puedo pagar. Ahora tú me dices cuánto tú me cobras. 150 mil. Si quieres el trabajo. Oye, no se hable más. Juan y Carlos Hernández. Juan Hernández y Carlos Hernández. El apellido... El apellido... El apellido. Si. Tu quieres... Son hermanos. Si. Son hermanos. A mí no me interesa. Yo... Lo que quiero es que cuando yo termine mi trabajo... Mi dinero esté ahí. Pero tú lo vas a secuestrar. Pero tú vas a recibir mi llamada. Porque yo voy a dar la orden de lo que se vaya a hacer con ellos. No hay problema. Simplemente lo que quiero es mi dinero. Ok, ok. Con el dinero no te preocupes. Esa es mi preocupación. No, ese dinero me encargo yo. Perfecto. Hay uno que está saliendo... Sale de la universidad a las 5 de la tarde. Ok. OIM. El otro trabaja en... Un taller por ahí, por la Santa Rosa. Más o menos. Ya tú sabes. Muy bien, Prato. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Estoy esperando. Lo que tienes que ir en skin. Sonido. Eva, creí ensmús de Mane. Eres le piso. Y su bases para bajar. No sé, pero pagaron un botín bueno por ellos. Sabes que por dinero nosotros hacemos lo que sea. Pero algo mal lo hicieron ellos. Sabes que nosotros nos movemos en diferentes trabajos, pero algo mal lo hicieron. Esperemos que este tipo lo resuelva. Algo grande hicieron allí. Tú sabes que si nos resuelvesse a abajo también, manito. Oye, tranquilo. Quiero que, tranquilo, papá. Todo bien. Ahí está la gente que usted mandó a ejecutar. Sí, sí, quítamele la máscara. Puse una orden, patrón. Oh, manito, pero... ¿Qué es esto, manito? ¿No fuiste el autor de esto, man? Yo no puedo creer una cosa así, manito. Yo salí de mi universidad así, me agarraron así. Espérense, espérense, que yo no soy culpable de esto. ¿Por qué, manito? Fueron ustedes que tomaron su propia decisión. ¿Por qué no? Yo le dije a ustedes lo que íbamos o lo que teníamos que hacer. Y ustedes decidieron este camino que les veo. Manito, tú no puedes pretender que nosotros aquí tenemos la vida de nuestros padres. Claro. Ya no se puede. Manito, tú no vas a hacer eso porque somos hermanos parejos, hermano. Somos hermanos parejos. Y por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo. No, manito, que... No, no, no. No se puede, manito. Ustedes perdieron la oportunidad de que ustedes en estos apartamentos y en su coche. Lamentablemente ya no tienes dinero. No, no, manito. No, no, no. Ya, manito. Tú no lo puedes hacer eso. Tranquilo. Que esto se terminó. ¿Cómo que se terminó? Tranquilo. Tranquilo. ¿Pero qué tú vas a hacer, manito? Tranquilo. Entonces dime, ¿qué hacemos con esto? Manito. No te vayas, manito. No te vayas, manito. Manito, no, no te vayas, manito. Vuelto en él a resolver. Manito, tú no hagas esto. Ir pelarias. Manito. Sí. Yo le voy a dar unas lecciones a él. Manito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entiendo. No, 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 no. Pero... Mandamos hasta a sus hermanos de sangre. Eh. Compadre, ¿y qué usted quiere estar hablando de eso? Son tus hermanos. Son mis hermanos, pero usted no sabe por qué yo tuve que tomar esa decisión. Bueno. Ahora me dejo con lo tuyo, lo mío es mi dinero. Usted lo que tiene que ver es con... Completo. No. 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 Pero Benjamín, ¿qué fue lo que tú hiciste con hermano de nosotros, hermano? Tú lo mandas a ejecutar. Oye, la ambición es dinero. Te estás llevando a ese pila de vainas que te vas a arrepentir. Después te vas a arrepentir. ¿Tú estás junto? ¿Cómo? ¿Tú matas a lo mismo de nosotros? Oye, hice lo que tenías que hacer. No, no, no. Yo no sabía. Yo no sabía que iba a llegar ahí. Yo no sabía que iba a llegar ahí. Bájate. 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 Oye, ¿cómo tú haces esto, hermano? Está bien, déjame explicarte. Déjame explicarte. Cuando nos reunimos allí en la casa del viejo. Que le dije a la situación del viejo que era lo que teníamos que hacer. Compartimos lo cual. Ellos dijeron que no. Tú vas a seguir pobre. Tú vas a seguir pobre. Pobre no. Pero cuándo podemos matarlo. Oye, oígame lo que le voy a decir a usted. Oye, oígame. Son ciento, doscientos cincuenta millones de dólares. Sí. Y si nos quedamos nosotros, son ciento veinticinio y ciento veinticinio. Y pero, y pero, no te vas a dar nada tampoco. No, no te vas a dar nada. No te vas a dar nada. Y yo sé que vamos a ir a San Pedro ya. ¿Qué usted le va a hacer, Pedro? Ya no sabe ni nada. No, no. Un ciento veinticinio. Un ciento veinticinio. Un ciento veinticinio. Un ciento veinticinio millones de dólares. Que le pague el Teto. Sí, San Pedro. Un ciento veinticinio. Tú eres igual que yo, mi hermano. Tú eres igual que yo. No, 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 pero está bien. Si tú lo vas a ejecutar, está solo. No, fírate. Déjamelo todo ahí, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya, me fue. Oh claro, hermano. No pasa nada. No pasa nada. No, que hace eso. Oye, ahora. Pedro se va a pique. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Amén. ¡Eso es algo, Nurses! ¡Primo! 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 ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Eprimo! ¡Qué pasó! ¡Primo! ¡Bierro! menos lindo tranquilo yo pensando viejo porque usted todavía no se ha muerto que Dios no quiere ay viejo decisiones que uno tiene que tomar en la vida usted sabe que es eso viejo que es eso viejo esto es una almohada si usted sabe que tenemos que acabar con eso ya uuuu 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 lamentablemente hay que tomar decisiones viejo lamentablemente descansen y ahora voy a disfrutar y recogerse el dinero que no tenía en tierra y uuuu para que nadie me vea y casi 20 ahora mira lo que vamos a hacer vamos a celebrar hay que celebre en grande tenemos los millones pero todavía no lo tenemos encima no ya el abogado me tiene que llamar claro mira mi hermanito ahora que es verdad que me voy a dar todas las menores del barrio un lamborghini el apartamento de la esquina este negrito se va a ver los mejores técnicas todo lo que usted quiera tranquilo bueno biensa comienza bebete eso hasta el fondo para que me demuestre como un tigre vamos a brindamos vamos vamos hasta el fondo lado hasta el fondo sabe ya que lo que es que es una cosa que tenemos que tenerlo muento con eso no bebiste nada y que fue yo no lo voy a beber lo que pasa es que te estoy diciendo algo Yo estoy diciéndote algo importante, sigue viviendo, olvídate, olvídate que ya estamos coronados. Ya estamos coronados, olvídate de eso. ¿Qué pasó? Este veneno fue más rápido de la cuenta, compadre. Ay, ahora todo el dinero es mío, ¿verdad? Nada más yo quité esta evidencia. Tranquilo. Y toda esta fortuna es mía. Ya no tengo familia, no tengo hermano, no tengo padre. Todo este dinero es mío, 250 millones de dólares para mí solito. Señor Benjamén, todo está listo, todo está aprobado. Estos son los documentos. Mañana le estarán depositando 250 millones de dólares. Ya usted es el único dueño de toda esa fortuna. Ok, ok. Ya usted sabe. Nada, de que mañana me depositen todo su dinero estará en su cuenta. Y fue un placer hacer negocio con usted. Gracias. Bueno, ya tengo todo. Soy millonario y solito. Esto no es que voy a compartirlo, que voy a... Háganle una parte a fulano, eso es mentira. Todo es mío, mío. ¡Uuuh! Qué rico. Ahora déjame llamar al doctor, porque... Háganle. Yo fui los autrián del doctor por un dolorcito y me hice un análisis. Ahí déjame ver cuáles son los resultados. Déjame llamarlo. Míralo aquí. Sí, Miguel Benjamín. ¿Cómo está? Estamos bien, doctor, aquí llamándolo para su tema de los resultados, de los análisis que me hice el otro día por el dolorcito que tenía. Usted sabe que estoy ocupado bañándome con mi dinero, doctor. Qué bueno que usted llamó. Estaba verificando sus datos. Qué bueno. Del análisis que le hicimos. Y estaba a punto de enviarle también el sobre. Pero ya que usted llamó, yo me encargaré de darle la noticia. Que no es muy agradable. ¿Cómo ha sido, doctor? No muy agradable, pero tendré que dársela. Hemos encontrado que usted tiene un cáncer mortal. ¿Cómo, doctor? Sí. No, 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 no. Doctor, pero yo fui por un simple dolorcito. ¿Qué pasa, doctor? Bueno, no sé cómo explicarle esto, pero encontramos usted un cáncer mortal. Doctor, no me diga una cosa así, doctor, por favor. Sí, sí, y lamentable el caso. Le quedan siete días de vida. ¿Qué? Sí. Pero, doctor, pero usted sabe lo que usted me está diciendo a mí. Ni a pena decirle eso, pero tengo que decirle. Siete días de vida le quedan. Así que... Está bien, gracias, doctor. Gracias. Dios mío. Siete días de vida. Pero, ¿qué yo voy a hacer con todo ese dinero, Dios? ¿Qué yo voy a hacer? Acabé con mis hermanos. Mi viejo. Acabé con toda mi familia. Por el dinero. Y al fin, no tengo mi familia ni tengo el dinero. Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Yo no aguanto esto. Esto es una presión demasiado fuerte. Demasiado fuerte. No, 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 no. Yo no aguanto, yo no aguanto. Yo tengo que salir de esto, ya. Yo no aguanto esto. No, 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 no. Me voy a morir. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy. Hoy en día, pudimos ver el poder de la ambición. ¿A dónde llega una persona llena de ambición? ¿Cómo es capaz de acabar con su padre? ¿De acabar con sus cuatro hermanos? Con la única intención de conseguir la herencia. Esta es una historia basada en hechos reales. ¿Cuántas personas? Por la herencia. Han hecho tanta diablura. No le importa que si está papá, que si está mamá, que si están los hermanos. Todo el que se ponga en su camino, machete. Mi único objetivo es obtener la herencia. Conflicto por la herencia de papá. Yo espero que este mensaje pueda llegar a lo profundo del corazón. Y mire cuál fue el fin de él. Al final, él mismo acabó con su vida. Consiguió todos los millones del mundo, pero no lo pudo gozar. Por eso la Biblia enseña de qué le vale al hombre ganar el mundo entero. Fama, fama, gloria, mujeres, de todo. Y al final, perder su alma. Dios te bendiga y nunca olvides. Seguimos caminando con Dios. C, 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 T.